Y que pase guajis y bienvenidos a mi canal de youtube Después de dos días en la montaña en el que intenté, al menos lo intenté, entregar la saco fue imposible Primer día, lo visteis en el canal, vale, dos horitas y para casa cagando, porque hacía un tiempo horrible, horroroso, invernal Es que rondando o por debajo de los cero graditos, en pleno verano tío, no me fastidies chaval Nada más fuimos para arriba para en plan, joder venga, si aprovecho de entreno, meto horas tal, quiero hacer una ruta impresionante Se fastidió, día siguiente peor todavía, sin poder entrenar Hoy estamos de vuelta aquí en la civilización, vale, día súper 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 busy, vale Luego fin de semana, este fin de semana vamos a combinar uviña, vamos a ir a entrenar uviña Y luego también meteremos otro día que nos subiremos para la montaña y pasaremos también un poco de tiempo arriba en la montaña Os explico por qué digo que estoy súper 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 busy en el día de hoy Mirad lo que me ha llegado de la casa de Salomón Mirad las nuevas Salomón Sense Ultra, vale Mirad que pasote eh, que guapas eh, sin estrenar eh, todavía están Con la etiqueta puestas, pasote Dios casi me sale en el pie, bici por lo siguiente Mirad eh, vídeo preview zapatillas Salomón y la Sense Ultra, esas zapatillas Eh, vídeo de los pantalones Salomón S Lab, es decir, de los modulares, vale, de estos Luego, vídeo preview camisetas Salomón, de estas camisetas eh Luego, voy a grabar ahora mismo que seguramente cuando estéis viendo este vídeo ya estará publicado en mi canal Que es vídeo preguntando y haciendo un pequeño análisis de quién ganará este año El Ultra Trade de Montblanc, ostras, que está muy emocionante Y, ey, para los que vayáis a hacer el UTMB UTMB o CCC, vale Para los que vayáis a hacer este año UTMB o CCC Estad muy atentos a mi canal Oye, que de aquí encajonadín ese pequeñín Estad muy atentos a mi canal porque voy a subir un vídeo En el que voy a hacer como un pequeño análisis Sobre todo Del recorrido, vale En plan, para los que no lo conocéis No conocéis esa parte, ese recorrido No tenéis la oportunidad de ir a Chamonix En ese vídeo, pues, va a ser en plan Oye, esa primera parte es corredera, no sé qué Oye, estar pendientes en la salida, en esta zona, en esta otra zona Cuidado con esta cima que es un poco técnica Guardar aquí, apretar allí, tal Vale, para los que vayáis a hacer menos de 30 horas en el UTMB Tenéis que llegar aquí con fuerzas para apretar de esta forma Vale, ese tipo de cosas Que además que me molan bastante a hacer este tipo de análisis Y a lo mejor, oye, pues para los que vayáis este año a Chamonix Tengáis la suerte de poneros el dorsal del UTMB O de la CCC Digo estas dos porque la TDS no la hice Y es diferente recorrido Para otro año hago la TDS y os hago un vídeo también Pero, como digo, os puede, oye, resultar, vale Bastante útil de utilidad, vale Así que nada, próximos días Vídeo del UTMB y de la CCC también Hey guys, I wanted to give you a little update Um, I'm in the hospital in Norway And I've sustained a lot of injuries Lots of cuts to my face and head Um, I had surgery today on my arm Doesn't look so pretty And I have like lacerations all over my legs But I think I have a fracture in my foot And maybe in my rib But for the most part I'm okay and I'm alive Um, I fell 30 meters From a Ridgeline in Trumso The Sky Race So, I'm pretty lucky to be here Madre De Dios Y pobre chavala, macho Jolín, Hillary Allen Que Eh, tuve una caída de 30 metros Desde 30 metros En la En la carrera de Trumso, macho Ostras Y Jolín, esta chavala La verdad que me cae genial Eh, en un principio Pensábamos que iba a venir a A desafío So miedo Y Desde que escuché Puey algún rumor Dije Oye Tenemos que traerla al canal Al fidan Pues no pudo venir Y tuvo un accidente Que en plena carrera Cayó 30 metros Tío 30 Metros Uff Esta mujer Obviamente No verá No verá este vídeo No verá nuestro canal Pero Ostras Toda la fuerza Que se recupere pronto Que Giral Yaren Jolín, es una pasada Es una pasada Chavala, eh En otro vídeo Chavales Tenemos que hablar Acerca de Objetivos Eh Que esto lo tengo Ya pendiente Desde hace bastante tiempo Mira, yo tengo Todos mis objetivos Aquí expuestos ¿Vale? Los objetivos Tienen que ser Muy claros Oye, marcarlos A mitad O a principios de año A principios de año Una revisión A mitad de año Y Tenerlos Escritos siempre Y tenerlos siempre Muy presentes Este panel Lo tengo puesto siempre En mi escritorio Con objetivos Y además Estrategia Para cómo conseguir Esos objetivos Objetivos En el canal En el deporte Y con los entrenamientos Objetivos en todo Casi, eh Que son los que Hacen que estemos ahí Motivados a juego Siempre presentes Al escritorio Y desde aquí Desde mi canal Felicitar a la Peña Del sextao alpino Que se han proclamado Macho Campeones De España De carreras De montaña Tuve la oportunidad En el trail solidario De cobreces De coincidir Con algunos de ellos Con el grandísimo Walter Becerra Que madre de dios Cómo anda Bueno, que es más Que gana la carrera Impresionante Así que, oye Muchas felicitaciones Para este equipo Que me cago en la madre Finos, finos, finos Que andan Hoy cuento Con ayudante de grabación O este Trípode Slider Un montón de cositas Por ahí Ropita de Salomon Porque vamos a grabar Ahora Parte De los vídeos Para el vídeo preview De la camiseta De las mallas Y de las zapas Que te corto la cabeza De las tuyas De las tuyas Mira que rositas Están chulas Esos no son Salomon Chavala Son más guay Librando Oye 11 kilómetros y algo Con 650 metros De desnivel positivo Librando el día Porque ya pensaba Que al final Que no iba a poder Salir a Entrenar Día súper 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 Busy Tío Grabando Sobre todo Vídeos Para el canal Entre otras cosas Vale Pero en el día de hoy Cinco vídeos Ojito Que es que Hostia Parece que no Pero lleva Su tiempo Grabarlos y tal Y ahora mismo Pues Joder Tengo grabado El vídeo Tengo que Hacer lo que es Todo postproducción Editarlo Y demás Pero bueno Eso ya Mañana Tranquilamente Que serán Horas de sofá Con el Con el portátil Y tal Entreno de hoy Guay Probando Y estrenando La nueva camiseta Que me mandó La gente Del Sport HG Oye Muy guay Muy muy bien Hablaremos más de ella Que esta tiene tela Que cortar Y nunca mejor dicho Y Estrenando también Las tapas Salamón Sense Ultra Anda mira Estoy samblando Por aquí Eh Primera vez Con ellas Y Sensaciones Buenas Y Por otro lado También Pues alguna cosita No tan buena Vale Que ya Seguimos comentando Más adelante Si que es cierto Que muy muy cómodas Genial Pero sin embargo La sujeción Del pie Y del tobillo Ostras Este Las S-Lab Por ejemplo Las 5 Como son estas Creo O las 6 Sujetan Mucho 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 Mejor Vale Quizás Ya son más Más rojito Compete Y tal Vale Estas como son Pues un poquitín más Orientadas Pues un poco Para todo el mundo Me recuerda mucho A las Sense Pro También Vale Y por ejemplo La arma Adelante Un pelín más Ancha Vale Pero bueno Que todavía le tengo que meter Más kilómetros Para tener una opinión final Vale Así que dejaré más tiempo Eso sí A ver si viene A ver si viene Lo voy a llamarlo Porque tengo De nuevo Al invitado En casa Ay 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 Mira quien está aquí Otra vez El conejín Ostras Como muerde Chaval Debe de estar saliendo De los dientes Y el cabrito De Mira Acérdate aquí Mira Es que no hace más Que morderme las orejas Y encima Venía con Venía con las orejas Joder Barbilla Y todo Y unos colmillos Tío Afilados Venía Con las orejas Frías Y claro Y aquí Y este Y este cabrito Venga por del Venga por del Venga por del Pues nada amigos Con este Ratonuco aquí Me cago Con 10 chaval Oye tío Que me vas a hacer un piercing Chaval Joder Con este ratonuco Aquí Cerramos El vídeo Joder Que bocaos El vídeo Vlog De hoy Vale Venga Nos vemos En el próximo vídeo Eh Venga Tobi Díselo a la cámara Trail Running A saco Mira 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 Que cosa más guapa Chaval Tú mira Que cosidad tan guapa Ya se puso Tía bólico Otra vez Ya me está mordiendo Nos vemos amigos Un abrazo Trail running A saco Este se me escurre ¿Por qué? Porque no está Mira Es que le encanta El Garmin El Garmin Mira 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 A bocaos Venga Oye Déjame tu patita Déjame tu patita Trail running A saco Nos vemos En el próximo vídeo Ay Adiós Chau 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 Chau